Tony Men es conocido con esta música urbana, este flow que te pone a bailar, que te pone a danzar y qué bonita manera de hacerlo arrastrando una juventud con un mensaje positivo. La mayoría de los que consumen mi música son niños y los padres están allí, bueno por lo menos en las canciones es importante decir, los niños están escuchando algo bueno, que llevan un mensaje diferente, una buena letra. Bueno, ¿qué te dice cuando te lanzas una pinta así medio? No, bueno, yo le meto color. No, ya nos dimos cuenta. Bueno, si me quedo aquí en mi casa yo me voy a descargar. Yo vivía en el terminal y nada, decidí caminar, caminar desde el terminal hasta Cadiagua todos los días. Esto me llevó casi tres años caminando todos los días, momentos donde los zapatos se me despegaban. Los pantalones se desgastan. Los pantalones, mira todo. En Neutro es presentado por Zambil Paraguaná, lo tiene todo. Nascar Colors, productos especializados para el acabado de tu vehículo. Lid Hotel Paraguaná, tus hoteles en Venezuela. RefriParts Venezuela, calidad y servicio en refrigeración y aire acondicionado. Autoacrílicos Caribe, todo en la línea automotriz. Muchas veces podemos pensar que los talentos que Dios nos regala tienen que verse desde niños y es que a medida que vamos creciendo pueden florecer incluso en la edad de adultos. Te saluda Mayra Balbuena, esto es En Neutro. Quiero invitarte para que te suscribas al canal y compartas cada episodio. Hoy precisamente tengo un invitado que no canta desde niño, sino que en algún momento de su vida, es muy joven todavía, por supuesto, pero se dio cuenta de este talento que Dios le había regalado. Él es pastor de jóvenes, es cantante, compositor, ha participado en marchas, estas dos marchas grandísimas de Jesús. Ha estado presente con su música, es de acá de Paraguaná, se trata de Anthony Castillo, mejor conocido como Tony. Muchas gracias. Hola, ¿cómo estás? Muy bien, gracias Mayra por la invitación al programa de Neutro y bueno, contento de poder estar aquí compartiendo con todos ustedes. Bueno, yo estoy súper feliz en tus redes sociales, ya la gente te está comenzando a seguir, pero quiero que los invites. Bueno, les quiero invitar a lo que es Instagram, como es el Tony Man Piso Oficial y bueno, ahí en las redes sociales también como Facebook o YouTube, como es el Tony Man, todo completo y sale todas las canciones y todo esto. Cuéntame un poquito acerca de esto, es el Tony Man, porque realmente es el nombre artístico, cómo surge. Tony surge en el momento en el que estás estudiando en el colegio, en la parte de bachillerato. Sí, bueno, es un cuento largo en el cual, bueno, empezaba yo otra vez a volver con el Espíritu Santo, a volver a retomar en el liceo. Había dejado de como que, no de congregarme, sino de como de sentir ese primer amor. Y bueno, recuerdo que empecé otra vez a buscar de la presencia del Señor. Y bueno, me dicen que me invitan a una fiesta. Los amigos que tenían en el liceo me dijeron, este, Tony, vamos a una fiesta. Y yo decía, bueno. Y por dentro decía, al Espíritu Santo, vas a ir, seguro. Y nada, le dije que no podía porque iba a la iglesia. Y recuerdo que ellos me dijeron, este, pero tú vas a la iglesia, tú eres cristiano, pero tú dices groserías y haces todas estas cosas. Y yo me sentí mal, mal porque le falté como que el respeto al Espíritu Santo. Y bueno, recuerdo que fui a la casa y le dije al Espíritu Santo, bueno, desde hoy voy a cambiar y desde hoy voy a empezar a trabajar para ti. Recuerdo que fui otra vez al liceo al otro día y había un grupito, en eso había lo que era la improvisación, el canto. Y bueno, recuerdo que dije, bueno, allá se están llevando mucha gente para aquel lado. A mí me gusta la música y dije, voy a hacer esto, lo mismo, pero con un mensaje diferente. Y bueno, desde ese entonces empecé a improvisar y ya cuando llegaba me decían, ah, llegó el Tony Man. Obviamente mi nombre es Anthony y enfocaron desde el Tony Man en Tony Man y desde ahí empezó el Tony Man a cantar o a reflejar el nombre este. De verdad que sí. Qué bonita historia, ¿no? Porque fíjate, muchos de mis invitados que son cantantes siempre dicen, no, desde niño, me gustaba cantar desde niño, me gustaba, no sé, empecé a los siete años, empecé a los cuatro, empecé a los once. Pero tu historia ha sido diferente y eso es algo maravilloso porque nos damos cuenta que el talento que Dios nos regala podemos ser usados en cualquier edad de nuestras vidas. Correcto. Para Dios no hay límites. No, eso empieza cuando tú tienes el deseo y bueno, cuando Dios te confirma también lo que vas a hacer. A veces tomamos, digamos, malas decisiones en que hacemos cosas que quizás Dios no nos ha dado esa respuesta y cuando vamos a ver, fracasamos. Pero cuando tú tienes la respuesta de Dios y te dice, mira, este es el camino que debes seguir, vas a ser locutora, vas a ser fotógrafo, todas estas cosas, el Señor te acompaña y nada. No hay tiempo específico para decir, mira, este, ya se me acabó el tiempo, ¿no? Se me venció el plazo. No, sino que cuando tú te enfocas y le dices, Señor, quiero hacer esto y Dios te va a respaldar en todo lo que haga. Él te respalda. Así es. ¿Cuántos años tenías cuando comenzó todo esto? ¿15 años? No, bueno, no, empezó como, yo tenía como 17, 17 años. ¿Ya estabas casi? Sí. Pero desde bien pequeño me dijiste que naciste en una familia cristiana. Sí, sí, desde pequeño nosotros en la casa somos cristianos, mi familia, mis hermanos y nada, mi hermana sí canta desde pequeña, ella sí ha participado en distintas actividades y ella sí canta. Pero nosotros somos desde pequeños cristianos y bueno, en el liceo fue donde como que me aparté un tiempecito, pero volví otra vez allí. Sí, Tony, me encanta todo esto que nos estás comentando porque hay tantos jóvenes que en algún momento de su vida pueden pensar que para cantar o para adorar a Dios tiene que haber un estilo en particular. Sí. Entonces tú te vas a esta música urbana porque Tony Men es conocido con esta música urbana, este flow que te pone a bailar, que te pone a danzar y qué bonita manera de hacerlo arrastrando una juventud con un mensaje positivo, con un mensaje hermoso, cantando y adorando al Señor y para que entiendan que los cristianos no somos aburridos. Sí, en un tiempo era bien difícil poder cantar este tipo de música, es un tipo de ritmo, pero el poder ver que te llegan testimonios de jóvenes que te dicen, brother, he podido salir de las drogas, la canción tuya ha hecho que no me quite la vida, tengo bastantes mensajes de la gente o de los jóvenes. Intentaron suicidarse. Sí, entonces nosotros llevamos este mensaje de esta manera porque es una manera que la juventud ahorita es el centro de la música que consumen, entonces poder llevarle este tipo de mensaje cambia vida y de verdad que bueno, nos ha funcionado bastante poder ver jóvenes contentos, alegres y nada, eso llena y este es el trabajo que nos manda el Señor a hacer. Precisamente hablando de este trabajo y cómo Dios te está usando, eres pastor de jóvenes, entonces estás precisamente ministrando, acompañando en estos tiempos que son tan difíciles, como tú lo decías, además que lo que nos ofrece las músicas, la cotidiana, no todas las canciones, pero en su mayoría son bastante ofensivas, incluso hacia nosotras las mujeres. Sí. Y eso me preocupa, me preocupa bastante porque vemos que hay muchísimos jóvenes siguiendo y adaptándose a un mensaje que no podemos normalizarlo, no podemos normalizar algo que es ofensivo, que es humillante, que degrada y que no está en muchas frases de estos temas, oye, sacándonos de los valores. Sí, 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 bueno, por eso venimos trabajando eso, yo creo que cuando tú empiezas a hacer algo diferente, la gente dice, oye, pero esto, esto, esto suena bien. Sí, suena bien. Y nada, inculcar esto en los niños, que ahora, mira, la mayoría, si te digo que la mayoría de los que consumen mi música son niños y los padres están allí, bueno, por lo menos en las canciones, es importante decir, los niños están escuchando algo bueno, que llevan un mensaje diferente, una buena letra, a que estén escuchando canciones, bueno, que sacan a la mujer o al hombre. Y al final lo llenan de rebeldía. Es correcto, es verdad. Y ahí vienen los problemas más adelante. Sí, sí, es verdad. Entonces, creo que atajarlos desde pequeños y que se puedan enfocar en como Dios estableció, ¿no? El mundo y las cosas para nosotros, creo que es importante. Sí. Sobre todo en estos tiempos, como usted decía, que los valores se están perdiendo, que a través de la música, que es tan, tan, tan importante en la vida de los jóvenes, en la vida de todos. Sí. Pero en los jóvenes son los que más buscan, ¿no? Escuchar, estar siempre con los audífonos, ¿no? No, es que la música influye, la música influye bastante, te puede llevar de un estado de ánimo a otro, entonces es importante saber que... Que es lo que vas a escuchar. Sí, que es lo que vas a escuchar porque eso te ministra. Mira, yo recuerdo, estaba escuchando a un artista, él tenía un concierto y él decía en su concierto, para empezar, él decía, bienvenido, este, como que a la música que te va a hacer, este, digamos, llorar o algo. Y cuando la gente escuchaba la música, exactamente te hacía llorar o te hacía recordar, no sé, una persona que falleció o algo. Y es que en realidad es así. Entonces, yo creo que llevar el mensaje de Jesús hace que salven a personas, que se puedan reconciliar los que estaban apartados y nada, es poder, este, ministrar a través de la música. Eso es sumamente importante lo que acabas de decir y compartirlo, ¿no? Compartir tu historia, cómo fue tu... En tu caso, desde pequeño, escuchabas hablar de Dios, pero llega un momento de tu vida que te sientes como alejado. Y creo que muchísimos podemos pasar por esto, porque nos desconectamos en algún momento de nuestras vidas, circunstancias, problemas. A veces hasta nos enojamos con Dios, ¿por qué no decirlo, no? Sí, es correcto. Eres el segundo de tres hermanos, estás en el medio, tú eres el hermano tipo sándwich. Es correcto, el del medio, el queso. Eres el relleno del pan. Sí, es correcto. ¿Tienes otro hermano varón? Tengo mi hermano varón, que es el menor, y mi hermana, que es la mayor. Es la mayor, es decir, la que ha mandado en esa casa ha sido tu hermana. Sí, es correcto. Sí, ella la consentida. Pero es la princesa y el consentido es el pequeño. El pequeño, uno está ahí en el medio. ¿Cuántos años tiene tu hermano menor? Mi hermano tiene, yo tengo 27, él tiene 25. ¿Y tu hermana? Mi hermana tiene 31. Ok. Sí. Me dijiste que tu hermana canta, ¿tu hermano menor? Sí. Mi hermano, él danza, él tiene una academia de danza junto a su esposa y bueno, él le tocó la parte de bailar. Qué bueno, bueno, pero esta familia es sumamente talentosa. Sí, es talentosa, gracias a Dios. Mira, Tony, ¿todavía no tienes hijos? No, todavía no tenemos. ¿Estás casado? Sí, con mi esposa. Bueno, ¿tienes la fans número uno? Sí, ella es mi fan, mi hermana, y es mi primer escenario. Antes de hacer todas las cosas, la consulto con ella porque de verdad que es una mujer sabia, inteligente en todo lo que hacemos. Y nada, ella se llama Jaime, Jaime Lee Rojas, y nada, ella era la primer fan. Pero yo te vi, lo vi con mis ojos, nadie me lo contó, la vi apoyándote, danzando, gritando, bailando. Cuando te presentaste con Barak, Barak estuvo acá en nuestra ciudad, bueno, yo estuve allí presentando el evento, y pude ver, estuviste en la antesala junto a Elifelet, luego pasó Pedro Gómez, súper talentosos los tres. Pero cuando yo dije, con ustedes, Tony, eso fue increíble ese momento. Sí, sí, no, brutal. Tú te llevaste toda la gente de la iglesia, no sé, todos tus amigos, tenés una barra. Fueron todos, fueron todos bastante, sí, sí, de verdad que sí. ¿Cómo te sentiste? ¿Cómo fue ese momento para ti? Porque luego pasaste a cantar con Barak una parte de tu testimonio, pero eso quedó increíble. ¿Cómo fue esa experiencia? No, de verdad que es brutal, Mayra, porque son sueños, son sueños que uno viene trabajando desde hace mucho tiempo, el poder decir, Dios está presente en tus sueños, te estás escuchando, el poder decir, ahora el trabajo que estás haciendo vale la pena. Se sintió de verdad que en otro level, como digo yo, soy así. Se sintió muy bien, muy bien, es decir, el Señor está aquí, el Señor está aquí, cumple tus sueños. Y nada, poder cantar con Barak, allí es un honor, de verdad que sí, es un sueño. Y nada, contento, la gente se lo disfrutó, el poder ver a la gente contenta, los mensajes que hoy me explotaron el teléfono diciendo... No, no, me gastaron el saldo. Pero nada, buenísimo de ver a la gente que te acompaña, poder ver el apoyo de las personas de Punto Fijo, de Falcón, de Coro, que ahí me escribieron y no. Que se rompe esa frase que dice que nadie es profeta en su tierra. Para nada, Dios te está respaldando, va delante de ti, va abriendo puertas. Sí, es verdad. Y la gracia y el favor de Dios te alcanzó. Gracias y el favor de Dios, es verdad. Totalmente. Él es el que abre las puertas, el que abre, el que cierra las puertas y nada, él tiene la llave de todo. Yo le digo a mi esposa, mire, Jesús es nuestro primer patrocinante, él es el que mueve todo. Ese es el socio. Ese es el socio, sí, sin él no se trabaja, entonces nada, abrir el concierto a Barak, eso es un honor, poder estar ahí presente en una gran tarima. No, fue una noche de gloria, una noche donde Punto Fijo se llenó de bendición, se llenó de gloria y hay un antes y un después, luego de este concierto, así lo creí, así lo viví y así lo cuento porque es tal cual. Hablando un poquito también acerca de tu vida, yo sé que son muchos sueños, estás muy joven todavía, son muchos sueños. ¿Con quién te gustaría cantar en algún escenario? Que tú dices, Mayra, este es mi sueño, o sea, yo quisiera compartir tarima con esta persona. Bueno, son sueños, sí. Me gustaría compartir tarima con Rubinsky, es un cantante de República Dominicana, con Redimido, sueños que son, que estamos allí, estamos constantes, con Under Bob, de verdad que son gente que uno sigue desde hace tiempo. Sí, claro, uno viene escuchándoles desde hace tiempo, Natán, el Filip, nada, aquí seguimos soñando, de verdad que sí, son escenarios que pronto van a, yo creo, yo los creo que van a llegar. Yo también lo creo porque tienes mucho talento, Tony, tienes mucho talento y Dios no es un Dios de, como lo decía yo también, no es de pensamientos cortos. Nuestros pensamientos cortos son nuestros, son de nosotros como humanos, él es un Dios de pensamientos altos, sus pensamientos son más grandes que los nuestros y él nunca se queda con nada y esa bendición y ese sueño que él coloca en tu corazón se hace realidad, en su tiempo se hace realidad. Es correcto. Pero tenemos que luchar, tenemos que accionar, tenemos que construirlo y caminar en fe porque muchas veces nos quedamos paralizados y sentimos que algo es muy grande para nosotros, le tenemos miedo y huimos. Y lo que hace que el miedo te paraliza, te tranca, es correcto, es como dices, es muy importante. Tener fe está bien si tenemos fe, pero si no accionas no pasa nada, entonces la fe sin obra es muerta, entonces tienes también que accionar, tienes que caminar en eso, en proa de lo que tú estás luchando, lo que estás creyendo. ¿Te gusta también esto del diseño gráfico? Sí, bueno, me gusta bastante. Yo le digo a mi esposa, a mí me gustaría, me fuera gustado estudiar más diseño de moda porque me gusta lo que es la ropa. Ah, pero no, tú eres polifacético, chicos, ¿a ti te gusta de todo? No, me gusta bastante, digamos, lo que es, sí, yo me he visto bien loco, me gusta vestirme así porque me gusta bastante y nada, si estudié diseño gráfico ya estoy a punto de terminar. Ya vas a terminar. Sí, pero me gusta bastante eso. ¿Y qué te dicen, por ejemplo, cuando te lanzas, yo te veo muy bien vestido, siempre combinado, estás relajado. Sí. ¿Por lo que te dicen cuando te lanzas una pinta así y medio te llama la atención? Sí, la gente, y lo normal es que como la gente tiene un prototipo de cristiano y que el cristiano se tiene que vestir así, muy lineal, digamos. No, no somos aburridos. No, somos aburridos, yo le meto color. No, ya no dimos cuenta. Bueno, pero sí. ¿Hace cuánto tiempo traje este look? Mira, es que yo vivía peleando esto con mi mamá, siempre me mandaban cortar el cabello en el liceo, yo era el único muchacho que tenía el afro. Me pasaba lo mismo conmigo. Sí, bueno, el único es el afro, entonces por lo menos a mí me gusta siempre llevar algo nuevo, siempre tenía, me he hecho muchos cortes, pero este es como que la gente sabe quién soy yo. Ya te identificas con este, te quedas con este. Sí, me quedo con este. Cuando la gente ve el corte, bueno, por lo menos el logo mío, por allí, él tiene la silueta mía y el cabello, entonces ya la gente sabe. Ya la gente sabe. Por lo menos la última vez me lo corté, sí, la última vez me lo corté y la gente, le pasé a mucha gente por un lado y ni me conocía. No, tú dices no. Que va, no puedo, no puedo contármelo. No, este es mi arma. Sí, correcto. Mi mayor fortaleza, no, no, mentira. Esto me conoce. Mi mayor fortaleza es la voz, ese talento que yo te he regalado, pero por supuesto que la imagen, ya las personas te asocian y es como que yo un día aparezco con el cabello rojo, entonces es como que es Mayra. Sí, no parece, pero sí. Sí, entonces ya uno, ciertas características te van identificando, van haciendo tu marca, tu imagen y bueno, además te queda muy bien. Ah, gracias. Si no te quedas muy bien, te queda muy bien. Gracias. De todas maneras, cuando yo veo a alguien así, con un estilo así, muy, yo digo, ese. Se parece. Ah, si no te tomo una foto y te la envío. Ah, bueno, buenísimo. Mira, bueno, dime si este look está, además me puedes asesorar. Ah, buenísimo. Bueno, me ayuda, pues si te gusta la moda, si te digo, mira, esto combina o no combina. Ah, brutal, me gusta. A mí no se me da muy bien eso. Estos temas a mí me encantan porque uno va conociendo cada historia, o sea, jamás se me hubiese ocurrido que te gustaba esto de la moda. Y me encanta esto porque veo que eres un joven que está dispuesto a comerse el mundo, que tiene unas ganas de cumplir sus sueños y yo creo que ahí está. Ahí está lo que Dios siempre en nosotros, lograrlo, porque ¿sabes qué? Sin disciplina, sin compromiso, sin responsabilidad y sin acción es imposible. Entonces, la fe, claro que es importante, pero tenemos que trabajar en nuestra parte. Y en parte la disciplina, ¿viste? Cuando tú, bueno, esto te disciplina y ser constante, eso hace que te abran las puertas. Mientras no seas disciplinado, mira, no se van a abrir, digamos, las puertas ahí en esa área. Tienes que ser muy disciplinados para que las puertas se abran, ser constante, estar peleando ahí. De nada sirve decir, mira, nadie me apoya, no tengo dinero para grabar o para hacer esto. No, eso no sirve. Sirve es que aún no teniendo nada de enero, voy. Tú vas para adelante. Toca las puertas, camina, sigas adelante porque esto va a hacer que el Señor te respalde. El Señor está esperando que tú digas, hey, voy a darle. Entonces el Señor dice, ah, yo también le doy. Dale que yo estoy, pero estoy esperando de qué vas a hacer. Es correcto, no se queden ahí en su casa, ahí como que... Esperando que tú sacaran del cielo. No, va a llegar alguien, me va a patrocinar. No, dele usted adelante. Dele que se llene. Es correcto. ¿Cómo están estos temas, estas canciones? Tu canción muy conocida precisamente, la cantaste, ¿no? Sí. En la Marcha de Jesús. Sí, esto es Venezuela. Esto es Venezuela. ¿Cómo nace esa letra? Bueno, yo bien chiquito escuché ese corito por ahí hace años. ¿Cómo es que dice? Qué bonita bandera, qué bonita bandera, qué bonita bandera, la bandera de Venezuela. Esa parte, allí estaba yo, no sé, en la escuela de pequeño y la escuché. Y estando yo en mi casa, cuando estaba soltero, yo le dije, Señor, yo quiero hacerle algo a mi país. Sí, dejarle algo cuando, bueno, vaya a viajar o cuando ya, bueno, no estemos en esta tierra, dejarle algo. Yo creo que nacer aquí en Venezuela es lo mejor, lo máximo. Y nada, me acordé a ese corito y dije, voy a agarrar este corito, lo puse y toda la letra ya después era mía. Y cuando vamos a ver los niños, las personas adultas, mira, toda la gente. Se nos quedó en el corazón y en la mente. Sí, entonces mucha gente, por lo menos, hay una niña que es hija de mi mejor amigo. Él me dice Venezuela, pues de pequeño. Le dijeron, no, ¿cómo se llama el Venezuela? Entonces, es una canción muy bonita que ministra a la gente en decirle que hay esperanza. Hay esperanza a pesar de todas las circunstancias que uno esté viviendo, que estén viviendo en la familia. Hay una esperanza en Venezuela y que quedarse aquí es producto también de decir, hey, vamos a echar para adelante, vamos a seguir. Y nada, esto es Venezuela, abrió camino a muchas cosas. Los otros temas. Los otros temas. Que también están muy buenos. Bueno, ayer canté uno que salió en estos días, se llama Flow Evangélico. También tenemos Contracorriente, que en parte con otros muchachos acá de Punto Fijo, que son también conocidos. Tenemos Boom Boom, tenemos Jump, que también la sacamos. Y también tenemos otras, otras por ahí, no me acuerdo. ¿Una cuántas? Sí, tenemos más o menos. Cuando vas a un cumpleaños de los amigos, ¿Tony me tiene que cantar? No, lo ponen ahí. ¿De una? Muchachos, pónganlo porque ya, yo estoy con ustedes, ya pónganlo ahí. Pero sí, sí, es correcto. Trabajamos también con banda, yo tengo mi banda. Ayer no nos pudimos montar, pero normalmente tengo mi banda. Muchachos que son constantes allí. Y nada, tengo banda, siempre estamos tocando. Bueno, esta semana tenemos algunos toques. ¿Qué instrumentos que tienes? Batería, bajo, tenemos dos guitarras, tenemos dos teclados. Y nada, ahí estamos trabajando. ¿Cuántas personas en total? Somos seis, seis personas, si no me equivoco. Somos seis, contando conmigo. ¿Y la manager? Y la manager que es mi esposa. ¿Es la que dirige? Ella es la que dirige. ¿Es la que se queda con el dinero? Sí. Sí, sí. Eso me encanta. Inteligente. Eso tiene que ser así. No, bueno, para saber administrar, uno administra, uno ayuda. Es la ayudidonia. Sí, es correcto. Yo sé que administro más. Yo soy el que llevo ahí las cuentas, pero ella... Pero ella lo guarda. Ella la guarda. Vamos a guardarla ahí. ¿Te rinde cuenta? Sí. Bueno, más o menos. No, todo correcto. Ella me dice, todo ni esto, esto. Pero si le provoca comprarse una bolsita, se la compra. Dele, claro que sí. Es correcto. De la mano, de la etiqueta presentable. Es correcto, sí. Muy importante eso. Sí, sí. Ay, qué historia tan inspiradora. Me encanta esto porque hablar con jóvenes tan talentosos, ver que nuestro país tiene gente tan hermosa, que Dios está haciendo grandes cosas y es inevitable no estar agradecido con Dios. Sí. Dios ha sido bueno, lo es, lo seguirá haciendo cada día en nuestras vidas. Y cuando miras hacia atrás, porque yo estoy aquí, particularmente no porque soy buena, sino porque la gracia, el favor y la misericordia de Dios me alcanzó. Es correcto. Y entender que no somos perfectos, que nos podemos equivocar, que nos podemos caer, pero también nos podemos levantar. Y que lo más importante es que hay un Dios que está ahí todos los días del mundo para decirte, yo te amo y nunca nos dejará. Es importante lo que dices porque es bonito, es bonito saber que hay alguien que te perdona a pesar de muchas cosas, muchas fallas. Es decir, ahora dice su palabra que aunque nosotros seamos infieles, él permanece fiel. Y ver que él está allí en momentos de dificultad, en momentos donde te caíste, pero te levantas otra vez y vamos otra vez, es decir, hay alguien que me ama. De verdad que sí. Cierto, cierto lo que estás diciendo y entenderlo, ¿no? Vivirlo, sentirlo. Sí. Es otro nivel. Es otro nivel, es verdad. Hablando de esto, Toni, ese momento inneutro que quisieras compartirlo con nosotros. Bueno, son dos. Bueno, uno lleva a otro. En la parte de cuando mi mamá muere. ¿Tenías cuántos años? Yo tenía, ahorita, eso fue ahorita, 20 años tenía yo, 20, 19 años. Ella muere, fallece por causa de una... Ella venía sufriendo con cáncer, ella tuvo cáncer, le hicieron 51 quimioterapias, más sin embargo, se recuperó todo bien, pero después de un tiempo empezó la escasez y, bueno, las personas que están con quimioterapia, ellos tienen que tener una comida balanceada en lo que ellos... Una alimentación diferente. Sí, una alimentación diferente. Y nada, ella tuvo un paro de respiratorio y falleció. A raíz de esto, bueno, empezó también lo que es la escasez y todas estas cosas. Pasamos, sí, momentos difíciles. Mi hermana se tuvo que ir a Carigua. Ella vive allá con su esposo. Quedamos mi hermano y yo. Pasó el tiempo, como dos años. En mi papá se casa. Dios le da la oportunidad de casarse de nuevo. Y, bueno, quedamos mi hermano y yo. Y en ese momento, bueno, ya no había transporte, no había gasolina. Era bien difícil. Y, bueno, recuerdo que yo le dije al Señor, Señor, si me quedo aquí en mi casa, yo me voy a descarriar. Y, nada, la iglesia quedaba en Caja de Agua, un extremo largo. Yo vivía en el terminal. Y, nada, decidí caminar. Caminar desde el terminal hasta Caja de Agua todos los días. Tenía mis servicios, tenía actividades. Increíble testimonio. ¿Cuántas horas te llevaba a caminar? Mira, empezando cuando no sabía, a veces me llevaban hasta dos horas caminando. Agárrate el paso. Empezate a cortar camino. Sí, ya cuando empecé a conocer, bueno, empecé a caminar y seguir caminando. Esto me llevó casi tres años caminando todos los días. Momento donde los zapatos se me despegaban. ¿Los pantalones se desgastan? Los pantalones, mira, todo. Pero yo ahí vi la mano de Dios. Yo creo que fue el mejor momento de encontrarme con Jesús. Yo creo que, bueno, en los momentos difíciles que me llegan a pasar, lo que yo digo, le digo a mi esposa, ya vengo, voy a caminar. Porque es el lugar donde puedo encontrar a Jesús. Y nada, en eso transcurrir de estos dos años, muchos zapatos se me despegaron. Momento donde la suela se tapó de tanto sol. Y nada, después de decir, ahí es donde uno ve atrás y uno dice, valió la pena. Valió la pena caminar todos esos años. Eso fue mi momento más neutro. Momento donde ya no tenía zapatos para ir a la iglesia. Y quizás a muchos les da pena, a mí no me da pena ya. Zapatos de playa, ¿sabes cuáles son esos zapatos de playa? Donde tú te metes ahí en la playa para que no te moleste. Zapatos de playa utilicé caminar. Yo le decía, Señor, yo aquí entrego todo, exactamente todo, porque yo te quiero servir. Buscabas hasta el último zapato que encontraste. Hasta el último zapato, en costiza, fui a la iglesia y el poder decir, nada, quizás otros, quizás se volaban y todo. Pero es la pasión que tengo por él, es el amor. Es reconocer y decir, yo tengo un padre que no me deja en estos momentos. Y nada, el poder ver hasta hoy, hasta hoy, es que se están abriendo las puertas. Es decir, valió la pena caminar esos casi tres años. Fuiste fiel. Sí, fuiste valiente. En medio de esa tormenta, en medio de ese proceso, cualquiera hubiese tirado la toalla. Sí, no es fácil. Pero contarlo hoy y ver hacia atrás, no puede darte pena, no puede darte nada de pena. Más bien, yo creo que nos podemos sentir orgullosos y decir, wow, Tony luchó contra todas las adversidades, pero jamás perdió la fe en Dios. Sí. Mira, otros pueden decir, quizás, no, yo me quedo en mi casa aquí, ¿qué voy a hacer para la iglesia o algo? No salen de su zona de confort. No salen de su zona de confort, pero cuando el Señor te da una palabra y te dice, vas a hacer esto, van a pasar muchos obstáculos. Usted es fiel en lo poco. Sí, esa palabra me persigue. Ahora te estás preparando y ya estás viendo el fruto de ese momento que viviste y todo lo que viene. Sí. Y todo lo que viene. Esa palabra me gusta, me persigue bastante porque en lo poco has sido fiel, a mucho te pondré. Así es, así es. Eso marcó tu vida y hay que estar expectante, Tony. ¿Sabes qué me gusta a mí todos los días levantarme y decirle al Señor hoy qué tienes para mí? Es correcto, hay algo nuevo. Porque yo sé que hay algo que me va a sorprender. A veces simplemente un pajarito llega y toca mi ventana. Sí. Y yo sé que es algo diferente porque no todos los días viene ese pajarito. Y ahí en esas pequeñas cosas, yo no dejo de sorprenderme. Ahí en esas pequeñas cosas, cuando voy en un carro y voy hacia Valencia, viendo reverdecer ese monte, porque eso estaba verde, me pasó recién. Y yo decía, está esa palabra que utilizó Barak en Venezuela. Venezuela está reverdeciendo. Sí, es verdad. Y yo notaba en el camino y yo decía en ese infinito monte, aquí está Dios. Sí. En estas pequeñeces, pero no son pequeñeces, solamente que en el día a día no nos damos cuenta. No nos damos cuenta de estas pequeñas cosas que son tan grandes y saber que Dios está ahí. Es importante disfrutar la vida. Yo siempre digo a los muchachos, a los muchachos, les digo, hey, consejos que te puedo dar ahorita que estás joven, disfrute la juventud, pero con Dios. Es importante disfrutarla porque dice la palabra que van a llegar ya los días cuando estemos viejos y digamos, mira, no tuve contentamiento con mi pasado, con el joven que fui. Entonces, si tienes las posibilidades ahorita de hacer todo, hágalo, disfrute, pero con Jesús, de verdad que sí. Es diferente, ¿no? Es diferente, totalmente diferente a lo que te dice el mundo. Mira, yo he vivido, conozco bastante la calle, lo que es conocer bastante la calle, calle, calle a profundidad. Y vivir momentos difíciles, momentos en que me podían matar y ver ahorita es totalmente diferente porque es algo que te dicen en la calle que es bien bonito, pero es hasta un cierto tiempo. Pero cuando empiezas a vivir con Dios y empiezas a disfrutar de que este gozo no se acaba, mira, este es otro level, como digo yo, eso es demasiado bonito. Entonces, es mucho lo que te dice la calle, pero no te dura nada. Sabes que hay personas que siempre te dicen, sobre todo los jóvenes, te dicen, es que siento un vacío, siento algo que no termino de saber qué es lo que siento. Me siento triste, me siento deprimido, me siento ansioso y yo, lo que pasa es que ese vacío no lo va a, esa fiesta, esa fiesta, esa rumba, el amanecer, no va a llenar ese vacío. Por momentos vas a sentir que es lo que necesitas, pero ni que viajes lo que viajes, ni que comas lo que comas, ni que hagas lo que hagas, ni que te compres la ropa porque no es el dinero, no es la fama. Nada. Nada de eso va a llenar tu corazón. No, eso no es así. Ese vacío solamente lo llena Dios. Es correcto, la gente por lo normal prueba y busca probar. Nada de eso va a llenar, digamos, ese vacío, pero jamás, jamás. El único, el centro es Dios. Es verdad. Bueno, ese consejo yo te lo iba a pedir, pero ya se lo leíste tú directamente a los jóvenes, viva su vida con Jesús. De verdad, Tony, estoy súper feliz de verte crecer, de ver lo que Dios está haciendo en tu vida y cómo Dios te está usando. Y es maravilloso porque ya lo vi, lo presencié y lo seguiré viendo porque voy a estar muy pendiente de lo que estás haciendo. Me gozo en el Señor por tu vida, me gozo en Dios y que muchas personas puedan seguirte. Me ha encantado tenerte en este espacio. Que la bendición de Dios te acompañe. Amén. Yo sé que él va delante de ti, abriendo puertas. Gracias, Mayra. Por favor, Tony, cuando estés cantando con toda esa gente, vienes para el podcast conmigo. De verdad que sí, muchas gracias, Mayra, por la invitación, por darme tu espacio acá. Y nada, contento por lo que Dios va a hacer con tu vida también, con tu familia, con los muchachos. Yo creo que también Dios va a ponerte en lo mucho. En lo poquito que empezaste, no sé cómo empezaste, pero sé que Dios tiene todos los planes para ti completos. Amén. Y nada, sigue adelante. La frase que ahorita digo es que nos vemos en el aeropuerto. ¡Eso! Y si terminamos con la canción. Claro. ¡Qué bonita bandera! ¡Qué bonita bandera! ¡Qué bonita bandera! ¡Qué bonita bandera! La bandera de Venezuela. Dios le bendiga mucho. ¡Ay, qué belleza! ¡Gracias! 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 Gracias.